Música Un dron por alguien negligente se intenta acercar al Wanda Metropolitano y quiera grabar imágenes. Un dron no se puede volar en Madrid y menos en esta zona, que es zona restringida, porque estamos a dos kilómetros del aeropuerto de Madrid. Y lo que haremos será grabar los filtros de entrada de ambos laterales y toda la zona que sea necesario. Y esas imágenes se trasladan igualmente al CIMAC, al CECOR y al AUCO del estadio. Incluso algunos mandos policiales en sus tablas o teléfonos móviles podrán estar viendo esas imágenes online.